Hoy estamos con Majo, con María José, que es una bailarina fantástica, que tiene sus dos prótesis y pues nos hemos divertido, estamos realmente asombrados con su capacidad de posar y de bailar y de sonreírle a la vida. Las fotos me parecen buenas, me he tomado muchas y también es divertido para hacer poses de bailarina, de ballet, y eso está bien. Mayor reto, pues lograr una toma natural, una toma, digamos, divertida, una toma en la que ella no se sienta incómoda en foto. Está quedando muy linda, muy hermosa, le gusta mucho todo lo de modelaje, que le digan qué pose haga, todo, le fascina, a ella le gusta mucho todo eso.